Una intensa ola de despertar. Amados míos, hay un tubo de luz solar que está a punto de llegar al planeta Tierra, viene directamente del Sol de Alción e inundar a Gaia, con una intensidad lumínica nunca antes vista en el universo. Esta luz aumentará exponencialmente la energía del despertar masivo. Amados, soy la Maestra Nada, estén preparados para ayudar a vuestros hermanos. La fuerza de la luz será visible en toda la humanidad. Los trabajadores de la luz, que ya estén despiertos y preparados para este momento, asumirán el papel de liderazgo espiritual en esta nueva etapa del viaje de la ascensión. Este tubo de luz violeta llega para transmutar las energías que están siendo liberados por vosotros mismos. Esto impulsará a tomar la decisión final, aceptar la luz o declararse definitivamente conectados a la 3D. Nadie permanecerá más en un estado dubitativo y eso quedará claro para todos. Escuchar con atención y amor incondicional a todos los que se crucen en tu camino y ayudar a los que lo solicitan. Escuchar con atención y no entrar en discusiones ni conflictos. Aceptar el libre albedrío de cada ser, recuerda que serás las anclas del despertar y estas personas esperan encontrar en nosotros el equilibrio y la paz que ofrece la energía de la ascensión. Será el momento de llevar a la práctica todo lo aprendido. Nosotros los Maestros Ascendidos estaremos colaborando con ustedes, conectados con el Ser Superior. Todo se dividirá en antes y después de este despertar colectivo. Ofrecer amor y solo amor a todos. Incluso a los que están físicamente distantes, porque vuestro alcance energético también aumentará en proporción a esta nueva oleada de luz. Estén en paz y celebren este gran evento que les brindará la jerarquía divina. Con gratitud y amor, soy la Maestra Nada y les doy la paz. ¡Qué hermoso mensaje a prepararnos para este gran evento el portal de este viernes 9, 9! Con las energías de la luna llena. Abrazo de luz por María Luz Tig.